Música Querido Luis y Patricia, un caminar que ha tenido muchos momentos de lucha, pero muchos momentos de bendición. Hoy ustedes vienen a confirmar lo que Dios les ha llamado a vivir, la vocación del matrimonio. Yo Luis, te recibo a ti Patricia, como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud, en la enfermedad, hacia amarte y respetarte todos los días de mi vida. Música Yo Patricia, te recibo a ti Luis, como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Música Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la iglesia, y cumplan ustedes su bendición, lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Queremos ahora que Dios sea en su primer beso de esposos frente a ustedes, y nosotros le damos gracias a Dios con fuerte abrazo. Música 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 Música